El sector de Chiquitanta, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, no cuenta con pistas, semáforos ni resguardo policial. Recorriendo solo algunas cuadras, pudimos apreciar que en toda la avenida que colinda con el mercado Tantamayo, se observa la presencia de polvo y no hay serenos ni semáforos. Los pobladores exigen al alcalde de su distrito que se comprometa a realizar las obras de las pistas, ya que hay demasiada presencia de polvo y esto podría ocasionar enfermedades respiratorias en los niños que viven en esta zona. Bueno, de mí creo que ya van a cera, ya están comenzando de abajo, ya para acá ya nos está diciendo que para que hagan pista. Pero si es por acá, tierra este. Pero en este caso, ¿qué le pediría usted al alcalde de su distrito? ¿Qué puedes pedir si no te hacen caso? No puedes pedir nada. ¿Qué tenemos más? Debe haber más resguardo, mucha delincuencia, todas las cosas que hay que hacer acá. ¿Muchas polvaderas? Años, esperamos, como se llama, que nos pongan la pista hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo ya tiene este sector sin pistas? Acá ya más de 30 años por lo menos. Bueno, si quieren cómo se llama un pedacito que ha hecho, cómo se llama el alcalde... Bobby Mato. Bobby Mato. Pero en este caso, ¿qué le pediría usted al alcalde de su distrito? ¿Qué pediría? Que haga la pista, pero que se acordara, o él dijo, bien, claro que vamos a hacer la pista. Se espera que en los próximos días, el alcalde del distrito de San Martín de Porres, Bobby Matos, empiece a realizar los trabajos correspondientes para el bienestar de la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!